Sobre lo que podemos hacer para terminar con esta manipulación y alcanzar la libertad verdadera en este planeta por literalmente miles de años. No es de sorprender que sea esta información que les diré ahora la que ha sido más reprimida y ferozmente suprimida del todo. Porque si realmente nos damos cuenta de quienes somos y del poder que tenemos para controlar nuestros destinos y nuestras vidas entonces la capacidad de unos pocos para controlar a muchos no sería posible y por lo mismo hemos puesto tanto énfasis y por milenios hemos creado religiones y tantas prisiones mentales que nos han separado y nos han alejado del conocimiento que nos liberará. Dijo La materia es sólo energía condensada en una vibración lenta donde la conciencia única se experimenta a sí misma subjetivamente. No hay muerte. La vida es sólo un sueño y somos la imaginación de nosotros mismos y esa es la clave. Lo que imaginamos de nosotros mismos eso creamos y si somos manipulados para que imaginemos que somos personas comunes entonces creamos vidas comunes pero cuando nos damos cuenta que somos seres extraordinarios entonces vivimos vidas extraordinarias y esta manipulación se acaba. Somos como gotas de agua en un océano de conciencia Somos individuos hasta cierto punto como las gotas de agua también son individuales Somos como individuos hasta cierto punto como las gotas de agua son también individuales pero esas gotas individuales forman el océano sin gotas no hay océano y es lo mismo con la mente infinita que llamamos la creación Dios o como quiera que le llamen yo le llamo Éter pero como quieran llamarle no sólo somos parte del infinito somos el infinito si nos abrimos para reconectarnos con ese infinito pero la mayoría de la gente es manipulada por el miedo y por sentimientos de limitaciones para que se cierren al infinito y toda esa infinita sabiduría amor comprensión es bloqueada siendo que somos los creadores donde quiera que te encuentres en relación al infinito estás en el centro del infinito yo soy todo lo que existe e igual eres tú y cuando creas conciencia de esto el infinito se abre para ti tu vida se transforma y tu visión de ti mismo se transforma y tu visión de todo se transforma y debido a que hemos perdido de vista el hecho de que somos todo y lo que somos por dentro es lo que creamos externamente andamos dando vueltas debido a la manipulación somos como proyectores de películas ambulantes y autoparlantes nuestro ser interior nuestro ser existencial nuestras actitudes están resonando a ciertas frecuencias vibratorias y al cambiar la frecuencia la actitud cambia el odio tiene una cierta frecuencia y cuando sentimos odio resonamos en la energía que nos rodea y esa energía que nos rodea somos nosotros mismos pero en la frecuencia de odio pero si sentimos amor resonamos distinto en una frecuencia distinta que nos rodea